Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. De conformidad al artículo 2 de la ley número 1145, ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados, 94. Sin ningún atisbo de decencia, en un total irrespeto a su profesión y cumpliendo como un borrego las órdenes de sus jefes, el judicial orteguista Ernesto García, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, que después será sancionado por Estados Unidos, hace 365 días leyó una lista de 94 personas a las que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les arrebataba su nacionalidad. Procedo a compartir el listado de los 94 traidores a la patria acusados. No formaban parte de los 222 excarcelados políticos que habían sido desterrados el 9 de febrero. Era una lista nueva que el régimen sacaba a relucir el 15 de febrero de 2023. No había pasado ni una semana. Su objetivo era eliminar la nacionalidad, declarar prófugos y traidores a la patria a esos 94, que aparentemente eran castigados por considerarlos incómodos para el poder, por ser disidentes del FSLN o por dirigir los medios de comunicación más críticos al sandinismo. Luciano Rafael García Mejía, Álvaro José Leiva Sánchez. En la lista están defensores de derechos humanos, exmilitantes del Frente Sandinista, ambientalistas, periodistas, académicos, feministas, investigadores, exdiputados, activistas políticos, abogados, extrabajadores del Estado, escritores, exdiplomáticos, sacerdotes y hasta un obispo, el obispo Silvio Báez. Silvio José Báez Ortega, Berta Adelma Valle Otero, Rafael Enrique Solís Cerda. La acción se enmarca en una brutal aberración jurídica, violatoria del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua, que establecen que nadie podrá ser arbitrariamente privado de su nacionalidad. Junto a esa ilegal medida, la dictadura les robaba todos sus bienes. No satisfecho con la apatridia, es decir, una muerte civil, a los mayores de 60 años que engrosaban la lista, les eliminó suspensiones de la seguridad social. Todos los datos de las víctimas fueron borrados del registro civil y con ello, sus hijos o hijas también perdían uno de sus apellidos. De conformidad a la ley número 1055, ténganse a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos. Pretendían exterminarlos moralmente, dejarlos en un limbo, aplastarles su dignidad, pero no contaban con la solidaridad de los gobiernos que se dispusieron a acogerlos con celeridad. Y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente. Otra vez, Ortega y Murillo usaban un tergiversado marco legal dictando sentencias sin juicios y aplicando penas prohibidas, pero esos 94, hoy, a través de un comunicado oficial, le sacaron a relucir a la pareja en el poder su equivocación y, con la cabeza en alto, expresaron que están más fuertes que hace un año y más fuertes que nunca. Por eso, nada los parará para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos promovidos y financiados desde el Estado. Pero hemos afrontado las adversidades con dignidad y sin doblar rodillas. Y aquí estamos, con nuestra moral y nuestro compromiso intacto. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos la desnacionalización, la brutalidad de Ortega y Murillo contra sus críticos. En esta edición conversamos con tres de los afectados por esa medida inconstitucional. Hoy nos comparten qué ha significado este año en sus vidas y destacan las torpezas tras torpezas que comete la dictadura. Cancelaron a perpetuidad nuestros derechos ciudadanos, arrebataron nuestras pensiones y nuestros bienes, nos borraron de todo registro civil, nos declararon prófugos de la justicia y, según nuestros verdugos, nos despojaron de nuestra nacionalidad nicaragüense. A primera hora de este jueves 9 de febrero de 2024, el grupo de los 94 desnacionalizados por la dictadura nicaragüense emitió un comunicado escrito y en video en el que recogen el manoseo a la justicia por parte del Estado para perjudicarlos y dejarlos como apátridas. Creían que con esas brutales acciones represivas aplastaría nuestra dignidad, nuestro espíritu de lucha y nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense. Les informamos a los dictadores que fracasaron. Hoy se cumple un año de esa sentencia aplicada contra 94 ciudadanos, una sentencia ilegal percibida como un castigo de los Ortega Murillo contra un grupo que desde su propia trinchera encabezó una denuncia clara y firme sobre la represión ejecutada por el régimen y sus cuerpos armados oficiales y no oficiales contra la ciudadanía desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018. Un 95% ya se encontraba en el exilio. No había forma que la tiranía los encarcelara y por ello les quitó sin razón legal su nacionalidad nica, los acusó de traición a la patria y los confiscó. Berta Adelma Valle Otero, Rafael Enrique Solís Cerda, Carlos Adolfo Celedón Montenegro, Arturo Macfil Yescas. Uno de los nombres que lee un propagandista del oficialismo es el de Arturo Macfil, quien fue embajador de Nicaragua en representación de Ortega ante la Organización de Estados Americanos. Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. El diplomático se hartó de cubrirles la espalda y un 23 de marzo de 2022, mediante su intervención ante la OEA, desnudó a la dictadura. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Fuera del control del orteguismo, no había forma de apagarlo ni de callarlo. Macfield, durante 5 minutos con 28 segundos, punto por punto, destapó al estado opresor de Nicaragua. Desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos. No hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay. Uno solo no existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes. No hay elecciones creíbles. No existe separación de poderes, sino poderes fácticos. Y esa rebeldía de Macfield, la dictadura tendría que cobrársela. Y lo hizo, al decretarle una muerte civil, al incluirlo en el grupo de los 94. El no tener una nacionalidad te dificulta muchas cosas, sobre todo de tus papeles, de tus trámites. Afortunadamente hemos logrado la nacionalidad española, que eso ha sido algo extraordinario. Y hemos comenzado a reconstruir nuestras vidas con ese pasaporte, con esa documentación tan importante, ¿verdad? Sin embargo, nadie te va a devolver 24 años de trabajo, 24 años de cotización al seguro. Nadie te los va a devolver. Entonces, ese es otro de los crímenes de la dictadura. Los derechos laborales, los derechos de la seguridad social, que son tan fundamentales. Y es un robo porque son tuyos, te los ha ganado a lo largo de tu vida, en los diversos trabajos que has tenido dentro del gobierno, fuera del gobierno, en cualquier actividad que tú realizaste, que has realizado vos en tu vida. Entonces, son crímenes de odio lo que comete la dictadura. El arrebatarle la nacionalidad a alguien que no se la has dado porque nació ahí y sus padres son nicaragüenses, es un crimen extraordinario por una dictadura criminal. Ernesto Medina Sandino, Sofía Isabel Montenero Alarcón, Azalia Isabel Solís Román. Otra de las ciudadanas que apareció en esa lista es Azalia Solís Román, feminista, activista política, abogada y directiva del Movimiento Autónomo de Mujeres. Hoy, recuerda ese miércoles 15 de febrero de 2023 y el momento en que se dio cuenta de su desnacionalización. Yo me encontraba descansando en el momento en que me di cuenta de que estaba esa decisión de parte del régimen. En el primer momento no sabía que estaba yo. Al rato me entró un mensaje en el que me dijeron, solo vos y Sofía están en Nicaragua, en realidad habían otras personas más, pero eso fue la... y ahí me di cuenta que yo estaba en esa lista. Es decir, este... de manera indirecta me di cuenta, no estaba viendo la televisión, estaba en otra cosa. Yo lo primero que dije fue, pero ¿por qué van a quitar la nacionalidad? ¿Qué es ese disparate? Ni siquiera existe un proceso, pero además, aunque existiera un proceso, voy a ser nicaragüense hasta el último día de mi vida. Azalia, pese al peligro que representaba su permanencia en Nicaragua, se resistía a abandonar su país, pero con esa decisión ilegal de la dictadura, tuvo que irse por puntos ciegos. ¿Era el destierro o la cárcel segura? Más que un currículum de lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de la niñez, por los derechos fundamentales, por la democracia de Nicaragua, me vi convertida en una persona apátrida. En primer lugar, en segundo lugar, tuve que aceptar el destierro, el desplazamiento forzoso hacia otro país y engrosar la fila, digamos, de los nicaragüenses y las nicaragüenses que vivimos en el exilio. Es decir, yo hasta el último momento de ese día, 15 de febrero de 2023, estaba en Nicaragua y ahora vivo en el exilio. A Solís, con más de 60 años, igualmente le eliminaron su pensión ganada con su esfuerzo de trabajo. Yo no tengo pensión, no tengo ingreso de, digamos, después de jubilación, a pesar de tener el derecho. Y el otro efecto, digamos, es que yo salí de Nicaragua con la ropa puesta. No pude sacar nada, o sea, quedó todo, todo, todo quedó en Nicaragua. Mis libros, mi música, mi ropa, mi paila, todo, absolutamente todo. Yo solamente salí con la ropa que llevaba puesta y, digamos, esta fue una de las primeras cosas que recibí, fue el apoyo inmediato en alojamiento, en comida, en vestuario, o sea, amistades que me llevaron a comprar ropa porque efectivamente no tenía nada. Entonces, digamos que frente a la salvajada, que esto significa, esa medida tan medioevo, pues también, por el otro lado, la solidaridad de nicaragüenses y de otras personas no nicaragüenses que rápidamente respondieron por lo que estaba ocurriendo. Edixia Juliana Dubón Castro, Dulce María Porras Aguilar. A Dulce Porras, actual vicepresidenta de la Unión Democrática Renovadora, que también engrosa esa lista, la medida le impactó no solo a ella, sino que además golpeó a su familia. Sus hijos se quedaron sin su apellido materno. Tu primera reacción es de desconcierto. ¿Por qué? Pues, por ser opositor, por no estar de acuerdo con todos los atropellos que él comete, que la dictadura Ortega Murillo comete contra la población civil. Entonces, eso no es un delito, ni es un hecho para que venga Daniel Ortega a quitarme mi nacionalidad. Yo soy nicaragüense, pase lo que pase. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues, sí me ha afectado, porque ya no estoy en el registro civil como persona nacida en Nicaragua. Me ahorraron, mis hijos aparecen como hijos de su papá, más no mío, y eso, pues, provoca problemas legales, hasta para pedirlos, para viajar con ellos. Eso les produce a ellos problemas, porque no aparezco yo en su acta de nacimiento. Ya, entonces, afecta a toda la familia esto. Y tenés problemas en el país donde vivís, porque, como es eso que te dicen que tenés una ciudadanía, una nacionalidad española, y no, y en España no sos perseguido, pues, perseguido político. Entonces, prácticamente te están diciendo, nada haces aquí, que es el país a donde vine, Costa Rica, si no sos perseguido en España. España lo que hizo fue abrirnos sus puertas, darnos la nacionalidad, cuando Ortega nos tiró a los lobos, cuando Ortega nos dejó sin nacionalidad. Los 94, en el comunicado divulgado hoy, remarcan que han afrontado las adversidades con dignidad y sin doblar las rodillas, con la moral en alto y sus compromisos intactos de seguir denunciando a una dictadura violenta, mafiosa, que irrespeta los derechos, la Constitución y las leyes, apuntan. Al volver, los desnacionalizados recalcan a sus verdugos que ninguna de sus arbitrariedades los callará y que, por el contrario, sus abusos contra ellos los fortalecen. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El colmo es que la ley de reforma constitucional que sirvió de base a la imposición de la pena de pérdida de nacionalidad entró en vigor hasta enero del 2024, según el texto oficial recién publicado. El grupo de los 94 reafirmó este jueves su compromiso con el pueblo nicaragüense a no descansar hasta cerrar este capítulo nefasto de nuestra historia y salir de una vez por todas de esta camarilla mafiosa. Nicaragua volverá a ser república en democracia, con justicia y oportunidades para todas y todos, Yo considero que Ortega y la Murillo se han ensañado contra determinado grupo de opositores. Tienen ensañas contra nosotros, contra nuestros familiares. Somos perseguidos y ellos nos están mandando un mensaje, no solo a los desnacionalizados, a todo el que levante su voz contra Ortega y no nos va a callar, eso es imposible. No nos va a callar, somos opositores y vamos a seguir demandando libertad y justicia para el pueblo de Nicaragua. Vamos a seguir demandando la salida de Daniel Ortega, eso no nos va a detener. Y a pesar de este crimen de la dictadura, hay algo muy importante. No han logrado matar, no han logrado confiscar la esperanza, no han logrado confiscar, no han logrado arrebatar el deseo de una patria en libertad y la confianza, la seguridad, la convicción de que nosotros regresaremos a Nicaragua y ellos se tendrán que ir. Después de ese despojo arbitrario, España y países latinoamericanos como Chile, Panamá, México o Ecuador se ofrecieron a acoger a los desnacionalizados. Más de 100 nicas ahora son españoles. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com.pl. Gracias por escucharnos.